¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de esta Eurocopa 2016. Vamos a analizar los octavos de final, vamos a ver los cruces, vamos a ver qué equipos a priori tienen más opciones de pasar de ronda y sobre todo me gusta que como siempre en comentarios vosotros tengáis la palabra y opinéis. Habléis de quién creéis que va a pasar, si creéis que España eliminará a la zurra, quién creéis que llegará más lejos, qué partido os mola más, qué partido tenéis más ganas de ver, lo que queráis, ya sabéis, abajo en la caja de comentarios yo os leo y tan pronto pueda os voy contestando, intento contestar a todo el mundo, ya sabéis que es muy difícil, pero ahí estamos. Si os molan estos vlogs, reventad el like, ¿de acuerdo? Chicos, es muy importante que dejéis vuestro like y si no estáis suscritos os estáis tardando porque tenemos que llegar a los 9000, pero ya, ya estamos cerquina de los 9000 suscriptores, así que hay que dar un poquitín de bola y dar alante y alante. Dicho esto, vamos a empezar por los partidos de hoy, sábado 25 de junio, recordad que durarán los octavos, sábado, domingo y lunes, España juega lunes, keep calm and enjoy the other games. Vamos a tener calma, vamos a disfrutar de los otros partidos que el lunes ya tenemos el corazón preparadín para infartar contra Italia de nuevo. Dicho esto, vamos a empezar por el sábado. Tenemos hoy a las 3 de la tarde un Suiza-Polonia, tal vez no sea un partido a priori muy llamativo, pero unos octavos de final son clave siempre, hay que estar atentos y hay que saborear la Eurocopa que tenemos fútbol ahora aquí para dar y tomar. Dicho esto, siguiente partido a las 6 de la tarde, el partido del Brexit, que bueno, me he permitido el nombre de ponerle a dicho encuentro, un Gales-Irlanda del Norte. Tenemos a Gareth Bale enchufadísimo, marcando Mirlos Tutiplen contra una Irlanda del Norte que a priori no se esperaba que estuviera ahí, pero que se ha metido. Con lo cual, un partido de la zona británica que puede ser bastante interesante. A las 9 de la noche ya, un partido muy 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 fresco, muy muy prestoso con su salseo. Croacia que nos ganó a nosotros, Portugal, los vecinos de aquí del bicho que tira los micrófonos al lago y luego te mete un gol de tacón. Impresionante, el bicho está ahí, un poquitín de toma cal y toma arena, así que bueno, partidazo el de las 9 de la noche, sin duda alguna, un Croacia-Portugal que viene muy 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 fresco. Esto para hoy, sábado 25, nos vamos al domingo 26 y es que tenemos un Francia-Irlanda a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Un Francia-Irlanda muy prestoso, un Francia-Irlanda que bueno, a priori Francia son los anfitriones de esta Eurocopa, no tendrían por qué pasar demasiados apuros por el equipazo que tienen, pero bueno, Irlanda-Tay, Irlanda se metió, así que ojito con Irlanda. Tenemos también a las 6 de la tarde un Alemania-Eslovaquia, recordad esto en el domingo, un Alemania-Eslovaquia a priori, bueno, salvo que dé la sorpresa Marek Hamsik, Alemania debería de pasar esta ronda. Y bueno, tenemos también luego a las 9 de la noche un Hungría-Bélgica, la Bélgica de Hazard, de Lukaku & Company, así que ahí tenéis otro partido bastante fresco. Para el lunes tenemos el Inglaterra-Islandia a las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Los ingleses no deberían de tener demasiada dificultad, pero como nunca se sabe, ver veremos. Y luego el lunes 27 de junio a las 6 de la tarde juega España, estaba yo mirando, digo, ¿qué coño me marca aquí? Italia-España a las 6 de la tarde del lunes. Tendremos blog post-partido, si veo muchos likes en este vídeo, como siempre ya el apoyo es clave y estos blogs sé que os están gustando, así que vamos a dar cañina y vamos a apoyar los vídeos. Dicho esto, el cuadro, cuadro mágico, cuadro maravilloso. Podríamos tener una zona perfecta o casi perfecta, digamos, asequible, más asequible tal vez, aunque bueno, en una fase final cualquiera puede dar la campanada, si no recordar la Eurocopa que ganó Grecia allá por el... fue en el 2000... no sé si fue la de 2004, creo que fue en el 2004, puede ser 2004. Tal vez fue en 2004, no me acuerdo muy bien, pero sé que la ganó por ahí, por esa fecha Grecia, con lo cual imaginaros que ahora la viene y la gana pues Islandia o algo así, ¿no? Dicho esto, vamos a ver el cuadro. Parte izquierda, Suiza, Polonia, Croacia, Portugal, Gales, Irlanda del Norte, Hungría y Bélgica, ¿de acuerdo? Mirad qué cuadro, imaginar quitar Croacia y poner España ahí, salvo Portugal, lo demás, permitirme que me tire un lujo, pero creo que serían muy, muy asequibles. Tal vez una Bélgica con la que te encontrarías en semis, en tal caso, nos metimos por la zona difícil, nos metimos por la zona derecha, donde está Alemania, Eslovaquia, Italia, España, Francia, Irlanda, Inglaterra, Islandia, ¿de acuerdo? Tenemos un cuadro un poco más difícil, creo yo, ya sabéis que para ganar la Eurocopa hay que ganar a todos los equipos, con lo cual el mérito no es más importante por ganar a Islandia que por ganar a Italia, pero bueno, hielo que hay, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos por la zona difícil, pero hay que apoyar al equipo, hay que apoyar a España, a ver qué alineación nos saca del bosque, vamos a ver del bosque qué nos haces, pero bueno, vamos a mojarnos y yo voy a decir mi porra para estos octavos de final. Suiza-Polonia creo que va a pasar Suiza, confío en que pase Suiza, la Suiza de Benaglio y demás compañía, así que bueno, tenemos ahí a Suiza, voy a mojarme por Portugal, creo que Portugal ha pasado bastantes apuros en la fase de grupos, ha pasado, digamos, no ha hecho un fútbol demasiado exquisito, pero tiene jugones, tiene a Nani Cuaresma, Ronaldo, tiene a Pepe, joder, ahí tiene gente muy top, tiene gente de nivel muy alto y considero que todavía tienen ahí el nivel por explotar, con lo cual creo que Portugal eliminará a Croacia, tenemos un Gales-Irlanda del Norte, creo que pasará Gales, confío en que Gareth Bale se la sacará como está haciendo hasta ahora, Irlanda del Norte tampoco tiene demasiado equipo, pero bueno, Gales no son una maravilla, Irlanda del Norte tampoco, pero Gales tiene a Bale, que de momento está echándose el equipo a la espalda, así que creo que pasará Gales y de Hungría a Bélgica, pues apuesto por Bélgica, evidentemente si no pasa Bélgica yo ya no sé qué esperarme de esta Eurocopa, hermano, porque Bélgica tiene a nivel de nombre impresionante el equipo, tal vez a nivel de equipo no jueguen demasiado bien, pero tú te pones la inicio y ves, Courtois, Kompany, Berton, Embermaelen, Fellaini, Witzel, Hazard, Lukaku, De Bruyne, dices tú que mi puta madre y esto, hermano, mira qué equipazo, deberían de pasar, parte derecha Alemania-Eslovaquia, creo que pasará Alemania, Italia-España, confío en que pasará España, tenemos luego un Francia-Irlanda, que como ya dije Francia, y Inglaterra-Islandia, pues confío en que pasará Inglaterra, así que bueno, para mi pronóstico de cuarto sería, Suiza-Portugal, Gales-Bélgica-Alemania-España y Francia-Inglaterra, quiero saber los vuestros, quiero que reventéis el like y quiero que os suscribáis también, también tenéis mis redes sociales en la descripción, y nada chicos, muchos likes a este vídeo, mucho amor, nos vemos en próximos, y arriba España, joder, vamos ahí a tope, coño, vamos ahí a tope con la roja, joder, hay que ganar otra euro, coño, ¡vamos! ¡No! ¡A la roja! 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 ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, he jugado al esporte y me la suda, así me falta Dios ¡Baje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado ¡Para la temperatura Apocalipsis Paus goals Estaba